Vamos a cambiar el filtro de cabina a este Mazda 3 Se encuentra detrás de la guantera La bajamos Tiramos el filtro viejo Está bien sucio Tenemos el nuevo Lo deslizamos Traba Muy sencillo, muy rápido Subimos la guantera El trabajo terminado Que es un disco El trabajo terminado El trabajo terminado